Y continuamos hablando de esta gran jornada de protestas que se dio en el día de ayer en particular. Vamos a ir ahora a la península de Florida porque en Miami los venezolanos también protestaron de manera importante. Los expatriados venezolanos en Miami y Florida se reunieron para expresar su anhelo de libertad y democracia en su tierra natal. La manifestación estuvo marcada por vívidos símbolos de orgullo venezolano y fuertes emociones. A la bandera venezolana se unieron carteles que pedían libertad, mientras otros cantaban el himno nacional y canciones tradicionales. La protesta también incluyó una variedad de exhibiciones de papeletas de votación de Venezuela como testimonio de las elecciones del 28 de julio. La oposición política de Venezuela y sus partidarios se reunieron el sábado en ciudades en todo el país para exigir al reconocimiento de lo que dicen es la rotunda victoria del candidato en las elecciones presidenciales. La autoridad electoral del país, considerada por la oposición como un brazo del partido gobernante, dijo que el presidente Nicolás Maduro ganó su tercer mandato en la contienda del 28 de julio, con poco menos del 52% de los votos. Pero la oposición, encabezada por la exdiputada María Corina Machado, ha publicado en línea lo que dice son el 83% de los escrutinios de las máquinas de votación, lo que da a su candidato Edmundo González un amplio respaldo del 67%. ¡Gracias!